¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos estudiado durante toda esta semana! La lección Discipular a los niños nos ha dado grandes enseñanzas y una profunda advertencia sobre lo que es la metodología, la forma de tratar a los niños para que vengan a los pies de Cristo. Realmente, como dice la lección, los niños pueden ser cristianos y tener una experiencia de acuerdo a sus años. Necesitan ser educados en las cosas espirituales y los padres deben de darle las ventajas a fin de que adquieran un carácter semejante a Cristo. Cristo fue instruido por su madre, sentado en sus rodillas, le enseñaron la sabia ciencia del plan de salvación, del cual Él era realmente el que lo consumaría. De esta manera, dice, los padres y madres deben de considerar a sus hijos como miembros más jóvenes de la familia del Señor, a ellos confiados con el fin de que los eduquen para el cielo. Las lecciones que nosotros mismos aprendemos de Cristo debemos darlas a nuestros hijos a medida que sus mentes jóvenes puedan recibirlas, revelándoles poco a poco la belleza de los principios del cielo. Así es que eres tú como padre, soy yo como padre el que debe de instruir al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte. Realmente, realmente no es la iglesia la que debe de educar, criar y enseñar a los miembros, niños de la iglesia. Aunque la iglesia hace ese trabajo, ese trabajo debe ser hecho por los padres, por las madres, educar a sus hijos en el camino de la salvación. La lección de esta semana, disipular a los niños, nos dio cinco conceptos, cinco lecciones que nos han enseñado algo maravilloso para salvarnos a nosotros y salvar a otros, guiando a los niños hacia la vida eterna. Por ejemplo, descubrimos que eso era la ventaja del niño hebreo. Aunque hoy ocurre explotación y abuso infantil, como los niños trabajadores, así también el niño hebreo era valorado por lo que producía como niño. Sin embargo, al llegar a cierta edad, era educado, enseñado y entrenado en el camino del Señor. Él venía a ser un hijo de Dios y discípulo de la ley. Bien, vimos cómo en el concepto número dos, la niñez de Jesús fue una niñez como la de todo niño. Él sintió el temor, se preocupó, tuvo todas las experiencias de un niño, y como niño, él creció y llegó a ser un adolescente que en algún momento se quedó en el templo para estar en los negocios de su padre. Los padres de Jesús, del niño Jesús, fueron negligentes y descuidados al dejar que el niño se desviara. Jesús fue el que se quedó, pero es deber nuestro de supervisar, criar, guiar, entrenar a tus hijos para que no se desvíen del camino. Así es que nosotros hemos entendido en esta lección esta gran enseñanza. ¿Qué diremos del concepto número tres? Sanó a los niños. Cristo Jesús se enfocó en sanar a todos los niños, en darle libertad a aquellos que estaban cautivos por los enemigos y darle sanidad a aquellos que necesitaban de la sanidad, porque los padres lo traían al Señor Jesús para que fueran sanados. Clamaron a Él. Fueron muchos los que fueron sanados. Vimos cómo Jesucristo se preocupaba en sanar a los niños. De esta manera se ganaba a los padres y se ganaba también a los mismos niños. ¿Y qué diremos del concepto número cuatro? Este concepto nos llevó ciertamente a entender claramente una advertencia terrible, temible. Los discípulos vinieron donde el Señor Jesús y le dijeron, Maestro, dinos en el reino de los cielos quién es el más grande, quién ocupe el mejor lugar. Y Cristo dio una gran lección. Dijo, agarró a un niño y lo puso en medio de ellos. Y le dijo, mire, si no fueran como un niño sencillo, si no fueran como un niño que confía, si no fueran como un niño con inocencia, si no fueran como un niño que tiene un corazón puro, no le haré ese reino de los cielos. Un niño es el más grande en el reino de los cielos. Todo aquel que sea como un niño será tomado como alguien especial en el reino de los cielos. Cristo dio esta advertencia terrible. Si alguno hace que uno de estos pequeños caiga, entonces mejor hubiera sido amarrarse a una piedra de molino y echarse en el fondo del mar. Y dijo más, porque los ángeles van y vienen, y esos ángeles que cuidan de sus niños están delante del Padre. Y ellos llevan el reporte del cual nosotros debemos tener mucho cuidado de esta advertencia temible. ¿Y qué diremos en el concepto número 5? Dejad a los niños, venid a mí. Los discípulos obstaculizaron el momento en el cual los padres traían a los niños para ser tocados y bendecidos por el Señor Jesús. Sin embargo Jesús dijo, Dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. De tal manera que hemos de tener sumo cuidado de impedir que los niños vengan a los pies de Cristo Jesús. Y esta fue la lección número 4. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 5, la cual el título es Disipular a los enfermos. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y por favor, si les gustó esta lección, póngale like, póngale que me gusta. Y póngale también su comentario. Y si les gustó realmente, compártala con sus amigos y con sus hermanos. Gracias una vez más. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.